Bueno, ayer vimos que salió Nicolás de Reto 4 Elementos, lo que dejó muy tristes a muchos de los seguidores de este chico, pues este se había desempeñado muy bien y era uno de los mejores competidores, tenía una gran fanaticada, lo que ha generado que muchos estén indignados en redes sociales, aunque así es el juego. Él tenía que haberse esforzado muchísimo más y obviamente ganar la competencia porque dependía netamente de él, así que no podemos hablar de injusticias, eso no quita de que ustedes también tengan sus preferencias y estén de acuerdo en que Nicolás merecía muchísimo más en esta competencia, posiblemente llegar a la final o avanzar muchísimo más. Así que no estén tristes porque pues así es un juego y hay que aprender de esto. Obviamente también quedan muy buenos participantes que también se merecen estar ahí y el que se ha esforzado más y la ha dado toda, obviamente tiene su lugar ganado en este momento. Así es el juego señores, no estén tristes, que seguramente a Nicolás le esperarán cosas mucho más buenas. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.